Es evidente que no todo el mundo puede acceder a ser encarcelado en una prisión de mujeres en Brieva, como el señor Iñaki Urdangarín. Los presos comunes en este país no tienen los mismos privilegios que el cuñado del rey y pensamos que esto visibiliza de nuevo no solamente la corrupción consustancial a la monarquía. El señor Urdangarín no hubiera podido llevar a cabo sus actos delictivos si no hubiera sido el esposo de la infanta y pensamos que esto en una sociedad democrática del siglo XXI es una vergüenza y es algo que hay que evitar. Pensamos que cada vez más se pone encima de la mesa la necesidad de construir valores republicanos en los que no haya una familia que no solamente tiene privilegios y está por encima de la ley, sino que además ha utilizado esos privilegios para delinquir y para participar de la corrupción. Creemos que esto es evidente, creemos que lo está viendo todo el mundo y pensamos que la opinión pública cada vez más demanda unos valores republicanos que nos equiparen a los países modernos de nuestro entorno, en los que no hay privilegios, en la mayoría de ellos, a las casas reales que no han sido elegidas democráticamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!